Centro Psicológico Tiempo Azul Somos un grupo de psicólogas con amplia experiencia. Nos caracterizamos por brindar un ambiente cálido, profesional, responsable y comprometido con cada uno de nuestros pacientes. Nuestro objetivo es que cada persona y familia sea capaz de encontrar una solución personal y particular frente a las situaciones que lo tienen confundido, le producen dolor o no les permite avanzar como quisieran. ¡Gracias!